Yo no quería enamorarme, no, yo no sabía que iba a ser así, creyendo en ella todo se lo di. Sí, ay caramba, qué olor es el que siento yo, mi corazón tiene la culpa de que de ti eres enamorado. Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue, me enamoré, me enamoré, yo no sé ni cómo fue, me enamoré y no sé cuándo fue, no, 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 no sé por qué de ti yo me fui. Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue, me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue. Ay, qué grande es mi vida, estar enamorado de un amor imposible, pero qué voy a ser si cada vez más la quiero. Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpable, mi corazón fue que se enamoró, a esa mujer a él le gustó. Sí, ay, mamá, qué grande es enamorarse así, sí, ay, calma, sabiendo que ella no me quiere de mí. Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue, me enamoré, me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue. Ay, mamá, ay, mamá, qué hago yo en esta vida, sí, sí, ay, mi amigo, dígame usted, ay, qué será de mí. Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue. Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue. Esa es una vida, me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue, me enamoré y yo no sé ni cómo fue. de susto. Sánchez a mí a sonarín. Está corriendo. Pero dime, mi nena, ¿por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto, a quien te quiere a ti, tú no le haces caso, tú eres mi fracaso, no me abandones como un beso, te sigo amando hasta el fin, aunque mi madre no me quiera a ti, algún día no será para mí. Si, ay, mi madre, qué grande es enamorarte así, na, 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 na. Me enamoré, me enamoré, yo no sé cómo fue, me enamoré, me enamoré, yo no sé cómo fue. Ay, mamá, ay, mamá, qué hago yo en esta vida así, sí, ay, mi amigo, déjame usted, ¿qué será de mí? Me enamoré, me enamoré, yo no sé cómo fue. Me enamoré, me enamoré, yo no sé cómo fue. Me enamoré, me enamoré, yo no sé cómo fue. Me enamoré, me enamoré, me enamoré.